Nuevamente para ti Lo que tú esperabas ¡Calecha! Solo con mi tristeza Estoy tomando por tu amor Tanto yo la quería Y se ha burlado de mi corazón Y se ha burlado de mi corazón Tomando cerveza Yo te olvidaré Todos tus recuerdos De mi sacarán Tomando cerveza Yo te olvidaré Todos tus recuerdos De mi sacarán Cervecita Ayúdame a olvidarla Y este es tu sentimiento Solo con mi tristeza Estoy tomando por tu amor Tanto yo la quería Y se ha burlado de mi corazón Y se ha burlado de mi corazón Música Tomando cerveza Yo te olvidaré Todos tus recuerdos De mi sacarán Tomando cerveza Yo te olvidaré Todos tus recuerdos De mi sacarán Música Sonomarca Sonomarca Estudios Sonomarca Estudios Roddy Alvarez Música Tomando cerveza Yo te olvidaré Todos tus recuerdos De mi sacarán Tomando cerveza Yo te olvidaré Todos tus recuerdos De mi sacarán Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Perdóname 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 Por haber estimado tu corazón ¡Oh! Y no te olvidaré Y no te olvidaré Gracias por ver el video.